hola cómo están bienvenidos a cupones y más tips espero que se encuentre muy bien el día de hoy y bueno si no están suscritos a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos de alguna manera te voy a invitar a un canal recomendado en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link para que para que pases a visitarlo y yo no me quedé con las ganas de comprar los productos top de estas barras de jabón que son para los de hombre en la farmacia de Walgreens estas ofertas son en la farmacia de Walgreens y le doy gracias a nuestros compañeros yo también soy cuponero y Arisbet García que nos dejaron saber de estas ofertas que están súper más aparte estos productos cuentan para este son productos unilever aquí está la un para que los recibos puedan subirlos a Fetch Reward y estén completando la promoción que tiene Fetch Reward que solamente es para la farmacia de Walgreens compras 30 y te van a dar 10 dólares o 10 mil en puntos que son equivalente alrededor de 10 dólares verdad bueno el cupón que estuve utilizando es este cupón de 2 dólares que recibimos en el unilever de la semana pasada estuve utilizando este cupón ese cupón es límite de 2 por transacción y es cuando compras uno te van a descontar 2 dólares así que por transacción estuve utilizando dos cupones la cuestión aquí es que esta oferta a simple vista no se ve tan interesante pero es que está y es que la cuestión aquí es de que está la promoción compras uno y la otra la mitad de precio y en el circular o en el la promoción de la semana está 2 por 13 así que nos sale mucho mejor ya que por los dos serían 9.75 y estos entran en una promoción de la semana que es cuando compras dos te van a dar 4 dólares Walgreens Cash Reward así que por los dos son 9.75 menos los dos cupones de 2 dólares son 4 dólares mi total baja agua a 5.75 que es lo que puede que lo vamos lo que vamos a pagar se puede pagar con puntos ya que pagamos esto nos tienen que regresar 4 dólares Walgreens Cash Reward quedándonos la compra por 1 dólar y 75 centavos si lo dividimos entre los dos nos quedan a 87 centavos cada para cada barra de jabón de esta yo hice en transacciones separadas primero compré dos y después o hizo transar transacción y ahí fue donde puse los dos estos de los dos solamente tengo un cupón digital que es dos dólares en la compra de dos igual entran en la misma promoción compras dos y te van a dar cuatro dólares Walgreens Cash Reward y la promo y está también compras uno el otro a mitad de precio el de los dos nos sale un poquito más caro porque el cupón es solamente es un cupón de dos dólares así que está a 6.50 el segundo a 3.25 para es 9.75 menos dos dólares del cupón digital ahí son 7.75 lo que vamos a pagar pero recibimos cuatro dólares Walgreens Cash Rewards haciendo la compra por tres dólares y 75 centavos si lo dividimos entre los dos pues nos sale a un dólar 87 centavos que no está mal el precio para cada uno de estas del top que no muy seguido se puede componer el top ok les voy a mostrar mi recibo aquí en esta cuenta estuve comprando unas paletitas que iba con mis hijos ahí está son las barritas 6.50 el otro a mitad de precio y ahí están mis dos cupones de estos dólares fueron 8.89 más los taxes redimí 10 dólares en puntos y solamente pagué un penny de mi bolsa me estuvieron regresando cuatro dólares Walgreens Cash Reward por comprar los dos también en esta compra estuve encontrando un producto al 90% de descuento que es para los carros que está una sección ahí al final de este vídeo les voy a dejar las fotos de lo que encontrar el 90% de descuento este está 10 10.99 y me salió a un dólar con nueve centavos es para pulir los carros para poder los carros así que está muy buena esa compra aquí está metros recibo del top aquí está el precio regular 849 el de las barras el otro a mitad de precio este es el party wash del top 6 50 325 799 a precio regular está el cupón del digital ese es el cupón digital los dos cupones de papel mi total la paga 13 dólares con 50 redimí 10 dólares en puntos lo demás lo pagué con con efectivo y aquí están mis 8 dólares que me regresaron pueden pagar con puntos y recibir puntos o sea que está muy bien no bajaron muchos mis puntos empecé con 46 y terminé con 44 dos dólares menos así pero me traje cuatro productos del top así que yo pienso que es una excelente compra para realizar espero que lo puedan realizar lo pueden comprar en la misma transacción este sólo que este y este y este porque el cupón pues se utiliza un cupón digital pero lo pueden hacer este ya está en la misma transacción y los demás en transacciones separadas porque el cupón dice que es límite de dos por transacción y bueno esto ha sido todo por hoy espero que les vaya súper en sus compras muchas gracias por en mis vídeos nos vemos en la próxima bye bye y